Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o son relatos a media voz y a media luz Apago la luz, ahora escucha mi voz, solo mi voz, solo, única y exclusivamente mi voz Eso es, así, entorna los ojos, así Más allá, de Horacio Quiroga Yo estaba desesperada, dijo la voz Mis padres se oponían rotundamente a que tuviera amores con él Y habían llegado a ser muy crueles conmigo Los últimos días no me dejaban ni asomarme a la puerta Antes lo veía siquiera un instante parado en la esquina Aguardándome desde la mañana Después, ni siquiera eso Yo le había dicho a mamá la semana antes Pero que le hallan tú y papá, por Dios, para torturarnos así ¿Tienen algo que decir de él? ¿Por qué se han opuesto ustedes como si fuera indigno de pisar esta casa a que me visite? Mamá sin responderme me hizo salir Papá que entraba en ese momento me detuvo del brazo y enterado por mamá de lo que yo había dicho Me empujó del hombro afuera lanzándome de atrás Tu madre se equivoca Lo que ha querido decir es que ella y yo, ¿lo oyes bien? Preferimos verte muerta antes que en los brazos de ese hombre Y ni una palabra más sobre esto Esto dijo papá Muy bien, le respondí volviéndome más pálida creo que el mantel mismo Nunca más les volveré a hablar de él Y entré en mi cuarto despacio y profundamente asombrada de sentirme caminar y de ver lo que veía Porque en ese instante había decidido morir Morir Descansar en la muerte de ese infierno de todos los días Sabiendo que él estaba a dos pasos esperando verme y sufriendo más que yo Porque papá jamás consentiría en que me casara con Luis ¿Qué le hallaba? Me pregunto todavía ¿Que era pobre? Nosotros lo éramos tanto como él Oh, la terquedad de papá yo la conocía como la había conocido mamá Muerta mil veces, decía él Antes que darla a ese hombre Pero él, papá ¿Qué me daba en cambio si no era la desgracia de amar con todo mi ser Sabiéndome amada Y condenada a no asomarme siquiera a la puerta para verlo un instante? Morir es preferible, sí Morir juntos Yo sabía que él era capaz de matarse Pero yo Que sola no hallaba fuerzas para cumplir mi destino Sentía que una vez a su lado preferiría mil veces la muerte juntos A la desesperación de no volverlo a ver más Le escribí una carta dispuesta a todo Una semana después nos hallábamos en el sitio convenido Y ocupábamos una pieza del mismo hotel No puedo decir que me sentía orgullosa de lo que iba a hacer Ni tampoco feliz de morir Era algo más fatal, más frenético Más sin remisión Como si desde el fondo del pasado Mis abuelos, mis bisabuelos, mi infancia misma Mi primera comunión, mis ensueños Como si todo esto no hubiera tenido otra finalidad Que impulsarme al suicidio No nos sentíamos felices Vuelvo a repetirlo de morir Abandonábamos la vida Porque ella nos había abandonado ya Al impedirnos ser el uno del otro En el primero, puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho Vestidos y calzados como al llegar Comprendí, marcada de dicha entre sus brazos Cuán grande hubiera sido mi felicidad De haber llegado a ser su novia Su esposa A un tiempo tomamos el veneno En el brevísimo espacio de tiempo que media entre recibir de su mano el vaso y llevarlo a la boca Aquellas mismas fuerzas de los abusos que me precipitaban a morir Se asomaron de golpe al borde de mi destino a contenerme Tarde ya Brustamente todos los ruidos de la calle de la ciudad misma cesaron Retrocedieron vertiginosamente ante mí Dejando en su hueco un sitio enorme Como si hasta ese instante El ámbito hubiera estado lleno de mil gritos conocidos Permanecí dos segundos más inmóviles Con los ojos abiertos Y de pronto Me estreché convulsivamente a él Libre por fin de mi espantosa soledad Sí Estaba con él E íbamos a morir dentro de un instante El veneno era atroz Y Luis inició el primero el paso que nos llevaba juntos abrazados a la tumba Perdóname Me dijo oprimiéndome todavía la cabeza contra su cuello Te amo tanto que te llevo conmigo Y yo te amo Le respondí Y muero contigo No pude hablar más Pero qué ruido de pasos Qué voces venían del corredor a contemplar nuestra agonía Qué golpes frenéticos resonaba en la puerta misma Me han seguido y nos vienen a separar Murmuré aún Pero yo soy toda tuya Al concluir me di cuenta de que yo había pronunciado esas palabras mentalmente Pues en ese momento Perdía el conocimiento Cuando volví en mí tuve la impresión de que iba a caer si no buscaba dónde apoyarme Me sentía leve y tan descansada Que hasta la dulzura de abrir los ojos me fue sensible Yo estaba de pie En el mismo cuarto del hotel Recostada casi a la pared del fondo Y allá, junto a la cama Estaba mi madre desesperada ¿Me habían salvado, pues? Volví la vista a todos lados Y junto al velador De pie como yo Lo vi a él, a Luis Que acababa de distinguirme a su vez Y venía sonriendo a mi encuentro Fuimos rectamente uno hacia el otro A pesar de la gran cantidad de personas Que rodeaban el lecho Y nada nos dijimos Pues nuestros ojos expresaban toda la felicidad De habernos encontrado Al verlo Diáfano y visible a través de todo y de todos Acababa de comprender que yo estaba como él Muerta Habíamos muerto A pesar de mi temor de ser salvada Cuando perdí el conocimiento Habíamos perdido algo más Por dicha Y allí, en la cama Mi madre desesperada me sacudía a gritos Mientras el mozo del hotel Apartaba de mi cabeza los brazos de mi amado Alejados al fondo con las manos unidas Luis y yo Veíamos todo en una perspectiva nítida Pero remotamente fría y sin pasión A tres pasos sin duda Estábamos nosotros Muertos por suicidio Rodeados por la desolación de mis parientes Del dueño del hotel Y por el vaivén de los policías ¿Qué nos importaba eso? Amada mía Me decía Luis A qué poco precio hemos comprado esta felicidad de ahora Y yo, le respondí Te amaré siempre como te amé antes Y no nos separaremos más, ¿verdad? Oh, no Ya lo hemos probado ¿E irás todas las noches a visitarme? Mientras cambiábamos así nuestras promesas Oíamos los alaridos de mamá Que debían ser violentos Pero que nos llegaban Con una sonoridad inerte y sin eco Como si no pudieran traspasar En más de un metro el ambiente Que rodeaba a mamá Volvimos de nuevo a la vista A la agitación de la pieza Llevaban por fin nuestros cadáveres Y debía de haber transcurrido Un largo tiempo desde nuestra muerte Pues pudimos notar que tanto Luis como yo Teníamos ya las articulaciones muy duras Y los dedos muy rígidos Nuestros cadáveres ¿Dónde pasaba eso? ¿En verdad había habido algo de nuestra vida Nuestra ternura En aquellos dos pesadísimos cuerpos Que bajaban por las escaleras Amenazando a hacer rodar a todos con ellos? Muertos ¡Qué absurdo! Lo que había vivido en nosotros Más fuerte que la vida misma Continuaba viviendo con todas las esperanzas De un eterno amor Antes No había podido asomarme siquiera a la puerta para verlo Ahora hablaría regularmente con él Pues iría a casa como novio mío ¿Desde cuándo irás a visitarme? Le pregunté Mañana Repuso él Dejemos pasar hoy ¿Por qué mañana? Pregunté angustiada No es lo mismo hoy Ven esta noche Luis Tengo tantos deseos de estar a solas contigo en la sala Y yo A las nueve entonces Sí Hasta luego amor mío Y nos separamos Volví a casa lentamente Feliz Y desahogada como Si regresara de la primera cita de amor Que se repetiría esa noche A las nueve en punto Corría a la puerta de calle Y recibí yo misma a mi novio Él en casa De visita ¿Sabes que la sala está llena de gente? Le dije Pero no nos incomodarán Claro que no ¿Estás tú allí? Sí ¿Muy desfigurada? No mucho ¿Creerás? Ven, vamos a ver Entramos en la sala A pesar de la libidez de mis sienes De las aletas de la nariz muy tensas Y las ventanillas muy negras Mi rostro era casi el mismo Que Luis esperaba ver durante horas Y horas Desde la esquina Estás muy parecida Dijo él ¿Verdad? Le respondí yo contenta Y nos olvidamos enseguida de todo Arrullándonos Por ratos Sin embargo Suspendíamos nuestra conversación Y mirábamos con curiosidad El entrar y salir de las gentes En uno de esos momentos Llamé la atención de Luis Mira, le dije ¿Qué pasará? En efecto La agitación de las gentes Muy vivas Desde unos minutos antes Se acentuaba con la entrada En la sala de un nuevo ataúd Nuevas personas No vistas Aún allí Lo acompañaban Soy yo Dijo Luis Con ligera sorpresa Vienen también mis hermanas Mira Luis Observé yo Ponen nuestros cadáveres En el mismo cajón Como estábamos al morir Como debíamos estar siempre Agregó él Y fijando los ojos Por largo roto En el rostro Excavado de dolor De sus hermanas Pobres chicas Murmuló con grave ternura Yo me estreché a él Ganada a mi vez Por el homenaje tardío Pero sangriendo de expiación Que venciendo Quién sabe qué dificultades Nos hacían mis padres Enterrándonos juntos Enterrándonos ¡Qué locura! Los amantes Que se han suicidado Sobre una cama de hotel Puros de cuerpo y alma Viven siempre Nada nos ligaba A aquellos dos fríos Y duros cuerpos Ya sin nombre En que la vida Se había roto de dolor Y a pesar de todo Sin embargo Nos habían sido Demasiado queridos En otra existencia Para que no depusiéramos Una larga mirada Llena de recuerdos Sobre aquellos dos Cadavéricos Fantasmas de un amor También ellos Dijo mi amado Estarán eternamente juntos Pero yo estoy contigo Un rello alzando A él mis ojos Feliz Y nos olvidamos Otra vez de todo Durante tres meses Prosiguió la voz Viví en plena dicha Mi novio me visitaba Dos veces por semana Llegaba a las nueve En punto Sin que una sola noche Se hubiera retrasado Un solo segundo Y sin que una sola vez Hubiera yo dejado de ir A recibirlo a la puerta Para retirarme No siempre observaba Mi novio igual puntualidad Las once y media Aún las doce Sonaron a veces Sin que él se decidiera A soltarme las manos Y sin que lograra yo Arrancar mi mirada De la suya Se iba por fin Y yo quedaba Dichosamente rendida Paseándome por la sala Con la cara apoyada En la palma de la mano Durante el día Acortaba las horas Pensando en él Iba y venía De un cuarto a otro Asistiendo sin interés Alguno al movimiento De mi familia Aunque alguna vez Me detuve en la puerta Del comedor A contemplar El osco dolor de mamá Que rompía a veces En desesperados sollozos Ante el sitio vacío De la mesa Donde se había sentado Su hija menor Yo vivía Sobrevivía Lo he repetido Por el amor Y para el amor Fuera de él De mi amado De su presencia De su recuerdo Todo actuaba para mí En un mundo aparte Y aun encontrándome Inmediata a mi familia Entre ella y yo Se abría un abismo Invisible y transparente Que nos separaba A mil leguas Salíamos también de noche Luis y yo Como novios oficiales Que éramos No existe paseo Que no hayamos recorrido juntos Ni crepúsculo En que no hayamos Deslizado nuestro idilio De noche Cuando había luna Y la temperatura Era dulce Gustábamos de extender Nuestros paseos Hasta las afueras De la ciudad Donde nos sentíamos Más libres Más puros Y más amantes Una de esas noches Como nuestros pasos Nos hubieran llevado A la vista del cementerio Sentimos curiosidad De ver el sitio En que yacía bajo tierra Lo que habíamos sido Entramos en el vasto recinto Y nos detuvimos Ante un trozo De tierra sombría Donde brillaba Una lápida de mármol Ostentaba nuestros dos Solo nombres Y debajo La fecha de nuestra muerte Nada más Como recuerdo de nosotros Observó Luis No puede ser más breve Así y todo Añadió después de una pausa Encierra más lágrimas Y remordimientos Que muchos largos epitacios Dijo Y quedamos otra vez callados ¿Acaso en aquel sitio Y a aquella hora Para que nos observara Hubiéramos dado la impresión De ser fuegos fatuos Pero mi novio y yo Sabíamos bien Que el ofatuo Y sin redención Eran aquellos dos espectros De un doble suicidio Encerrados a nuestros pies Y la realidad La vida depurada De errores Elevase pura Y sublimada En nosotros Como dos llamas De un mismo amor Nos alejamos de allí Dichosos Y sin recuerdos A pasear por la carretera Blanca Nuestra felicidad Sin nubes Ellas llegaron Sin embargo Aislados del mundo Y de toda impresión extraña Sin otro fin Y otro pensamiento Que vernos Para volvernos a ver Nuestro amor ascendía No diré sobrenaturalmente Pero sí con la pasión En que debió abrazarnos Nuestro noviazgo De habernos conseguido En la otra vida Comenzamos a sentir Ambos una melancolía Muy dulce Cuando estábamos juntos Y muy triste Cuando nos hallábamos Separados He olvidado decir Que mi novio Me visitaba entonces Todas las noches Pero pasábamos Casi todo el tiempo Sin hablar Como si ya Nuestras frases de cariño No tuvieran valor alguno Para expresar Lo que sentíamos Cada vez se retiraba Él más tarde Cuando ya en casa Todos dormían Y cada vez al irse Acortábamos más La despedida Salíamos Y retornábamos Mudos Porque yo sabía bien Que lo que él pudiera Decirme No respondía A su pensamiento Y él estaba seguro De que yo le contestaría Cualquier cosa Para evitar mirarlo Una noche En que nuestro desasosiego Había llegado A un límite angustioso Luis Se despidió de mí Más tarde Que de costumbre Y al tenderme Sus dos manos Y entregarle yo Las mías heladas Leía en sus ojos Con una transparencia Intolerable Lo que pasaba Por nosotros Me puse pálida Como la muerte misma Y como sus manos No soltaran las mías Luis Murmuré espantada Sintiendo que mi vida Incorpórea Buscaba desesperadamente Apoyo Como en otra circunstancia Él comprendió Lo horrible De nuestra situación Porque soltándome Las manos Con un valor De que ahora Me doy cuenta Sus ojos Recobraron La clara ternura De otras veces Hasta mañana Amada mía Me dijo sonriendo Hasta mañana Amor Murré yo Palideciendo Todavía más Al decir esto Porque en ese instante Acababa de comprender Que no podría Pronunciar esta palabra Nunca más Luis volvió A la noche siguiente Salimos juntos Hablamos Hablamos Como nunca Lo habíamos hecho Y como lo hicimos En las noches subsiguientes Todo en vano No podíamos mirarnos ya Nos despedíamos brevemente Sin darnos la mano Alejados a un metro Uno del otro Ah Preferible era La última noche Mi novio cayó De pronto ante mí Y apoyó su cabeza En mis rodillas Mi amor Muró Cállate Dije yo Amor mío Recomenzó Luis Cállate Lancé yo aterrada Si repites eso otra vez Su cabeza se alzó Y nuestros ojos de espectros Es horrible decir esto Se encontraron por primera vez Desde muchos días atrás ¿Qué? Preguntó Luis ¿Qué pasa si repito? Tú lo sabes bien Respondí yo Dímelo Lo sabes Me muero Durante quince segundos Nuestras miradas Quedaron ligadas Con tremenda fijeza En ese tiempo Pasaron por ellas Corriendo Como por el hilo del destino Infinitas historias de amor Truncas Reanudadas Rotas Redivivas Vencidas y hundidas Finalmente En el pavor De lo imposible Me muero Torne a murmurar Respondiendo con ello A su mirada Él lo comprendió también Pues hundiendo de nuevo La frente en mis rodillas Alzó la voz Al largo rato No nos queda Sino una cosa Que hacer Dijo Eso pienso Repuse yo ¿Me comprendes? Insistió Luis Sí Te comprendo Contesté Te poniendo Sobre su cabeza Mis manos Para que me dejara Incorporarme Y sin volvernos A mirar Nos encaminamos Al cementerio No se juega Al amor A los novios Cuando se quemó En un suicidio La boca Que podía besar No se juega A la vida A la pasión Sollozante Cuando desde el fondo De un auto Dos espectros Sustanciales Nos piden Nos piden Cuenta De nuestro Remedio Y nuestra Falsedad Amor Palabra Ya impronunciable Si se la trocó Por una copa De cianuro Al goce De morir Sustancia Del ideal Sensación De la dicha Y que solamente Es posible Recordar Y llorar Cuando lo que Se posee Bajo los labios Y se estrecha En los brazos No es más Que el espectro De un amor Ese beso Nos cuesta La vida Concluye la voz Y lo sabemos Cuando se ha muerto Una vez de amor Se debe morir De nuevo Hace un rato Al recogerme Luis Así Hubiera dado El alma Por poder ser besada Dentro de un instante Me besará Y lo que en nosotros Fue sublime E insostenible Niebla de ficción Descenderá Se desvanecerá Al contacto Sustancial Y siempre fiel De nuestros Restos mortales Ignoro Lo que nos espera Más allá Pero si nuestro amor Fue un día Capaz de elevarse Sobre nuestros Cuerpos envenenados Y logró vivir Tres meses En la alunicinación De un idirio Tal vez ellos Una primitiva Y esencial De ese amor Hayan resistido A las contingencias Vulgares Y nos aguarden De pie Sobre la lápida Luis y yo Nos miramos Larga y libremente Ya Sus brazos Ciñen mi cintura Su boca Busca mi boca Y yo Le entrego la mía Con una pasión Tal Que me desvanezco Lo que me desvanezco Lo que me desvanezco Lo que me desvanezco